Hola, qué tal queridos amigos, yo no estoy aquí vivo, aquí estamos en esta nueva entrega, en este día en el cual ya nos damos por iniciado la JMJ aquí en Ciudad de Panamá. Hoy llega el Santo Padre acá a Ciudad de Panamá y estamos felices, estamos contentos. Ayer pudimos participar de la misa de inauguración de la JMJ y quisiera destacar con ustedes algunos puntos centrales de la homilía del arzobispo de Ciudad de Panamá, de Monseñor José Domingo Ulloa de Riquieta. Quisiera destacar tres puntos centrales de la homilía que me parece son fundamentales. Primero, él hace todo un análisis de la realidad de la juventud y donde después también hace una mea culpa como iglesia. La iglesia muchas veces movida por el prejuicio no ha sido capaz de escuchar la voz de los más jóvenes. En este sentido también hace una invitación para que los jóvenes puedan revelar lo mejor de sí. Segundo, quizás lo más hermoso de esto, dice, en los ojos de María cada joven puede redescubrir la belleza del discernimiento. En su corazón puede experimentar la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio de la misión. Es decir, el sentido de este JMJ es que cada joven pueda encontrarse con el Señor, con Jesús, con María y ahí dejarse mirar con la biblia para poder así iniciar un proceso de discernimiento. Y lo tercero, quizás lo más importante, ha llamado a los jóvenes a ser protagonistas de un mundo nuevo. ¿De qué modo? Con la santidad. La santidad es el mejor regalo que un joven, un corazón joven, una iglesia joven le puede regalar al mundo, a la sociedad, a este tiempo que tanto lo necesita. Así que con estos tres ámbitos de la humilidad del Monseñor José Domingo, los invito a que vamos a seguir acompañando este hermoso proceso de la JMJ aquí en la ciudad de Panamá. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.